¿Qué tal la audiencia de FTV Diario? Es momento de la entrevista. El día de hoy vamos a conversar con el licenciado Ramiro López. Él es nutricionista. Licenciado, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a ti y a todos los televidentes que nos están viendo y escuchando esta noche. Licenciado, vamos a hablar un poco acerca de una alimentación adecuada. Principalmente en esta época escolar, como sabemos, un grupo importante de jóvenes van a entrar a las aulas escolares. Tendrán un día a día bastante ocupado, pero siempre es bueno mantener una buena alimentación. Así es, tú lo has dicho. La alimentación debe ser constante y siempre se debe llevar. Ahora vamos a iniciar el periodo escolar y es muy importante hacer énfasis en las nocheras saludables, pero también recordar a los padres de familia que la alimentación de los niños debe ser variada y balanceada para lograr cubrir los requerimientos de energía, sobre todo porque están en crecimiento y en desarrollo. Entonces, cuando se refiere a alimentación variada y balanceada, es que incluya de todos los grupos de alimentos. Por eso siempre traigo a colación las guías alimentarias para Panamá que hablan del modelo de un plato de alimentación saludable. Si el niño tiene de 2 a 5 años, o sea, en edad preescolar, el platito debe medir 7 pulgadas. Si tiene de 6 a 9 años en edad escolar, debe medir 8. Y para niños y adolescentes, arriba de 10 años, debe medir 9 pulgadas. Entonces, dividir este plato en 4 partes va a ser una guía bastante rápida y práctica para saber que estoy logrando cubrir todos los requerimientos de energía, porque en un cuarto del plato voy a colocar la fuente de energía, que ese es el almidón, el carbohidrato, que no se debe eliminar, pero sí se debe porcionar, que normalmente en Panamá suele ser demasiado arroz. Pero si colocamos ese arroz en un cuarto, estamos cubriendo la necesidad de energía para que ese niño camine, piense, corra, haga diferentes actividades físicas. En el otro cuarto, recordar que está en crecimiento y desarrollo, así que hay que dar un buen aporte de proteína, que puede ser un cuarto del plato, la presa, ya sea pollo, pescado, pavos, huevos o también carnes rojas. Y la mitad del plato, que es lo que se nos suele olvidar, debe contener entonces las vitaminas y los minerales que nos lo van a aportar las frutas y los vegetales. Entonces, es muy importante dar estas porciones de frutas y vegetales. Y partiendo de este plato de alimentación saludable, también podemos guiar la lonchera escolar. Primerito, recordar que la lonchera no es un plato de comida más, es un aporte de energía intermedio dentro del periodo escolar. Y siempre traigo esto a colación porque cuando el niño está en casa, no le damos estas grandes loncheras que le mandamos al colegio. Sin embargo, al colegio a veces le queremos mandar como si fuera un almuerzo más. Y es allí donde estamos incurriendo en el aumento de energía. Y recordemos que actualmente nuestros niños y adolescentes, arriba del 86%, padece de sobrepeso u obesidad. Y esto puede incurrir a futuro en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Y estas enfermedades no se desarrollan de ya para ya. Es mentira que hoy me he puesto sin diabetes y mañana me despierto diabético. No, esa enfermedad tarda hasta 25 años en desarrollarse. Y el primer paso es el exceso de peso. Entonces, es muy importante saber que al armar una lonchera saludable, estoy armando un futuro sano, positivo, lleno de metas cumplidas de un adulto que va a ser feliz. Pero al armar una lonchera por cuestión de tiempo, rápida, que sea pura azúcar, aceite, grasa saturada y sodio, estoy armando el paquete de una persona que va a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. Ya para finalizar, licenciado, y de manera breve, llama la atención lo que usted ha mencionado, el tema del consumo de bebidas azucaradas y también snacks salados. Sin embargo, hay una realidad que no tanto dentro de los colegios, sino también en las partes externas. ¿De nuestros educativos venden a vender este tipo de artículos, principalmente en las tiendas donde van los niños al peor? Yo le voy a dar al niño dinero para comprar. También tengo que ir a supervisar. Se deben ofrecer frutas, se deben ofrecer galletas integrales, no azucaradas. Así que vaya a esperar que estén cumpliendo con la norma porque ese es el primer paso para garantizar que el niño esté invirtiendo el dinero bien. Y el segundo paso es hacer educación nutricional dentro de casa. Recordarle al niño que es importante que para que él se desarrolle bien, esté contento, esté feliz, tenga agilidad para moverse, para practicar algún deporte, para tener un desarrollo cognitivo que lo lleve a tener las mejores calificaciones en el colegio, él debe comer saludable. Y recordar que la lonchera saludable debe cumplir con tres atributos. Uno, debes tener una bebida hidratante, de preferencia agua, y si va a ser un jugo, que sea un jugo natural que se prepara en casa y que no se le agrega azúcar. Dos, debe tener un alimento fuente de vitaminas y minerales, que en este caso va a ser la fruta. No recomiendo vegetal porque normalmente los vegetales empacados, cuando el niño lo destapa en el colegio, pues no le va a gustar mucho el olor o cómo se va a ver. Así que preferible una porción de fruta. Y en tercer lugar, un alimento que aporte energía, tanto del carbohidrato como de la proteína para crecer. Un ejemplo o dos ejemplos que les puedo dar ahorita es un derretido de queso, que tiene el pan que es carbohidrato y el queso que es proteína, o un yogur con galletas integrales. El yogur es una buena proteína y las galletas integrales el aporte de almidón. Entonces, recordar que esto es constante en el tiempo, no se trata de comportamiento drástico porque nadie engordó comer una hamburguesa, al igual que nadie perdió 100 libras por comer una ensalada. Es constancia y a lo que me refiero es que entre más días saludables tenga el niño, pues mejor impacto va a tener para su salud. Bien, agradecemos al licenciado Ramiro López, es nutricionista quien ha dado a conocer esas medidas y esa buena alimentación que deben tener los niños, niñas, jóvenes, ahora para este regreso a clase. Nosotros continuamos con más información aquí en FTP Diario.